Pues nada, he comido, me he comprado una pizza Dr. Oetker al restaurante, pizza boloñesa, nunca la he tomado. Así que en vez de hacerla al horno, la haré al microondas. Y bueno, pues aquí está. La verdad es que no sé qué es esto. A ver, hay queso, pero estas cositas de aquí, ¿qué podría ser? ¿Zanahoria? No sé. Vale, creo que es tomate y cebolla. Bueno, pues he puesto la pizza al microondas. A unos, no sé si lo he entendido, a unos ocho minutos, más o menos. No sé cómo, no sé cómo explicar los símbolos de arriba. Pero lo he puesto, ¿cómo decir? A gratinar, sí, eso. A gratinar. A ocho minutos, a ver qué pasa. Con la de Tarradillas va bien, pero con estas de Dr. Oetker nunca lo he probado. Así que a ver. Pues aquí está el resultado. Ha quedado más o menos bien, ¿eh? Sí que no ha quedado crujiente, ¿no? Sí la cesa no queda crujiente, pero ha quedado como... Bueno, ha quedado como si, como blandita. Pero está bien. A mí me gustan si es que tienen blanditas. El crujiente me gusta más, pero está bien. Bueno, ahora la probaré. Pues nada, a probar qué tal sabe. Está muy buena. Mira, se me caen. Pues esbala mucho. Disculpad la poca iluminación, pero es que estoy en el comedor y... Bueno, ahí ya veis la vampara, pero es que es el móvil que está... El móvil no es que ilumine mucho, que digamos... Realmente está muy buena. Hacía un mes que no tocaba una pizza, ¿eh? Un mes sin comer una pizza. Una última cosa que se me olvidó decir. No estoy ni bebiendo monsters, ni rockstar paz, nada, no. Sino agua. Y de hecho, tomo más agua que bebidas energéticas. Pues solamente quería aclarar eso que... Para evitar malentendidos, ¿no? Que aunque este canal haya bebidas energéticas, no significa que me dedique a beber solo eso. No, hombre, no. Tomo más agua que... Tomo más, mucha agua. Yo mucho, mucha agua tomo. Es más, os aconsejo tomar más agua que bebidas energéticas. De hecho, si no tomáis bebidas energéticas, pues mejor. Debería ser así. Pero bueno, yo tomo bebidas energéticas solo porque... Para hobby, mejor dicho, ¿no? Para experimentar su sabor. Tomo un monster una vez a la semana. O incluso tres. Tres veces a la semana y ya está. Eso de dos al día, tres al día... No sé, hay gente que está loca tomándose tantas al día. Pero bueno, eso ya para otros vídeos explicaré, ¿no? Así que ahora... Así que sí, adiós. Así que voy a seguir comiendo pizza. Joder. Está muy buena, ¿eh? Bueno, adiós.